Un día que fuimos a ver juntos con Jean Cocteau, que tenía mucho el esprit francés, el más rafinado, fuimos a ver juntos el Museo del Prado. Y al salir en el Ritz, había una especie de conferencia de prensa, y preguntaron a Cocteau, si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? ¿Qué se hubiera llevado usted? Yo ya vi lo que iba a decir, porque era un plagio de una cosa de un griego, y dijo, mirándome a mí, quieren decir eso, Dalí no puede hacer mejor, pues yo me hubiera llevado, hubiera salvado el fuego, y se quedó mirándome. Entonces, naturalmente, los periodistas me dijeron, y usted se yo en Dalí, que se hubiera llevado, que hubiera salvado. Y entonces yo, como que soy un poco teatral, hice ver que reflexionaba un poco, que yo no tenía pensado, y dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. Y naturalmente, como que el fuego no es un elemento pictural, y el aire es el protagonista de la pintura, el propio Cocteau cogió dos pajas de Cocteau y se los puso en forma de bigote, inclinando con la cabeza.